hola cómo están todos hoy les quiero compartir cómo hago una obra de arte preciosa preciosa usando cartón reciclado el cartón del papel higiénico institucional del papel higiénico pequeño y de la servilla de la toalla de cocina bueno estos tubos pintamos con pegamento y pintura negra acrílica pintamos por dentro y por fuera pueden pintar de cualquier color pero yo quiero darle un acabado estilo jorja una imitación a jorja entonces me interesa pintar de color negro esto pintamos completamente y dejamos secar cuando está seco cuando está seco completamente el tubo bien pintado cogemos y lo aplastamos y recortamos tiras de un centímetro entonces hacemos señales cada centímetro trazamos líneas hacemos entonces recortes de un centímetro bueno esto acá está pintado y este recorte no también volvemos a pintar y dejamos secar y dejamos secar porque esto tiene que quedar negrito repito tú puedes pintar el color de tu preferencia yo para mi gusto quiero pintar negro dejamos secar tenemos entonces ya los tubos recortados clasificados pequeños medianos y grandes ahora concentrémonos entonces en el marco vamos a tomar el papel el cartón vamos a tomar un cartón y vamos a hacer un marco de cartón quiero un marco de 3 centímetros de ancho el tamaño no importa solo te voy a dar didácticamente como hago el marco y ahí el tamaño eso nada tiene que ver eso es al gusto tú decides ya vea como sale un marco y vamos a cortar otro marco del mismo tamaño y pegamos uno sobre otro pegamos para que porque esto es muy delgado uno pero con dos ya le venimos a igualar al centímetro del ancho de cada piecita de cartón de papel higiénico entonces ahí ya se iguala ya queda bien una vez si el cartón tuyo es grueso ya no necesitas poner dos capas yo por lo que es delgado pongo dos capas ahora vamos a jorrar con periódico o papel bomb reciclado el papel bomb reciclado es aquel que ha pasado por una impresora que ha sido usado en oficina también podemos usar el papel de las tareas escolares no importa que tenga cuadros no importa que tenga orificios sacamos tiras y forramos todo el marco usando pegamento tenemos que poner pegamento pegamento para ya ahí si no se mueve verdad ya ahí si jorramos pegamento la parte impresa vamos a poner para adentro de esa forma nos va a quedar muy bonito ya forramos al contorno todo forramos completamente todo el marco al contorno aplico carta pesta esto es opcional si quieres hace si no no es opcional yo quiero aplicar carta pesta voy a usar papel higiénico y le troceo con la mano no tiene que ser con tijeras sino con la mano voy a necesitar pegamento de carta pesta como lo hago una taza de agua y una taza de pegamento y un chorrito de pintura acrílica negra entonces nos da una pintura aguada así así aguada eso entonces aplicamos ya la carta pesta con ese pegamento de carta pesta así remojamos primero la base bien remojadito sobre eso ponemos el papel higiénico y con el pincel mojado pasamos pasamos así vamos a hacer unas dos o tres capas yo para mi gusto voy a hacer dos capas una encima de la otra y así hacemos hasta terminar y dejamos secar de un día para el otro así así hacemos hasta terminar todo el contorno del marco y dejamos secar una vez que tenemos el marco y los cartoncitos recortados listos empieza la magia aquí empieza la magia vamos a proceder a hacer a modo de flores con unas siete u ocho piezas vamos a proceder a hacer a modo de flores ahí me gusta bueno entonces vamos a rellenar con detalles adentro entonces tomamos una tira de estas es de la misma cortamos y con un palito de brocheta enrollamos así gruesito ni tan fino ni tan grueso y enrollamos así para adentro ambos lados ahí más o menos falta tres centímetros para llegar aquí y ahí aplastamos 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 soltamos enrollamos el otro lado y nos da una forma de corazoncito entonces ese corazón le voy a colocar en cada pieza en cada uno van viendo que ya todo tiene sentido eso es aquí vamos a colocar aquí vamos a colocar y también aquí en cada espacio vamos a colocar otras piecitas pegamos con pegamento ya para que quede ya la flor ya para que quede la flor pegamos con pegamento y acá también voy a recortar de uno pequeño así redondito lo voy a colocar así bueno ahí le voy a colocar así en cada una de las piecitas que van sobre los primeros pétalos en todos al terminar nos va a quedar si queremos podemos ponerle un centro si queremos si no no hace falta entonces terminada nos quedaría así así mire qué bonito qué hermoso vamos a hacer otra flor con otros detalles vamos a hacer otra flor ya saben pegamos todas las piezas podemos valernos de pinzas para que le dé un acabado bien hecho bien hecho necesitas paciencia necesitas paciencia esto no es velocidad esto es resistencia y así pegamos al contorno cada pétalo ahora vamos a hacer en vez de hacer todo lo que vamos a hacer todos los rollitos para adentro vamos a hacer uno para adentro y el otro para afuera duro sostengo duro y esto vamos a colocar dentro de cada pétalo así vamos a colocar uno un rizito ahí y el otro rizito para acá este rizito va para allá este viene para acá así voy a hacer en todos los pétalos voy a colocar eso y en estas partes voy a usar estas piezas más pequeñas para poner en cada entre los pétalos grandes así así voy pegando al contorno al terminar al terminar nos queda así belleza verdad muy bonito muy hermoso dos rizitos y un recorte pequeño entre los pétalos grandes listo sin misterio muy fácil con materiales humildes reciclados hacemos grandes obras de arte vamos a decorar esta flor de la siguiente manera hacemos dos corazoncitos y ahora viramos para acá y uno ponemos aquí y el otro pegamos aquí aquí pegamos y el otro ponemos así así uno de acá abajo otro de acá arriba entre cada pétalo vamos a poner piezas del mismo tamaño pegamos ahí con pegamento todo normal usamos el pegamento y pegamos ya ahí está terminado es muy noble el cartón le das la forma que tú quieras igual en los pétalos adicionales de esta vuelta superior vamos a colocar un rizito parecido a estos igual tomamos el corazoncito y para afuera pegamos aquí y y colocamos en el centro en todos los pétalos de la parte de afuera esta es la parte de adentro estos pétalos son de la parte de afuera en todos en todos colocamos eso terminado nos queda así que hermoso divino otro modelo si queremos le ponemos un centro si no no es importante no es imprescindible pero para cambiar de modelo yo si le voy a colocar en esta flor luego vamos a hacer dos corazones aquí está uno ya saben cómo hacer ricitos para adentro y colocamos así pegamos ahí pegamos en la parte superior del pétalo y otro pétalo y y voy a hacer otro corazón sencillo este le voy a poner para adentro así sencillo y y y pego aquí en cada pétalo van dos corazones uno rizadito el corazoncito tiene que ser apretadito más enrolladito este es estiradito grande este es más pequeñito yo quiero un corazón apretadito pequeñito y le coloco ahí entonces en cada pétalo va a ir así este sencillo y este enrolladito en todos los pétalos y nos queda así espectacular verdad otro modelo esta flor es de ocho pétalos igual vamos a añadir una fila de pétalos entre pétalos y pegamos con pegamento y ponemos corazoncito aquí en cada pétalo y corazoncito en la mitad de cada pétalo nos queda entonces así así y aquí también en cada pétalo ponemos un rollito si quieres si no, no le pongas yo le voy a poner en cada pétalo aquí, aquí, aquí en esa entre aquí, aquí terminado me queda así espectacular alucinante estas obras de arte aquí hay otro modelo muy fácil, mirando tú ya sabes cómo va un pétalo grande uno pequeño una ruedita aquí otra ruedita acá afuera y ya así de fácil y un corazón entre pétalo y pétalo fácil ahora hagamos el cuadro mi cuadro es súper grande y empiezo a ensamblar así aprovechando que estoy aquí confinada por la cuarentena hay que sacarle provecho a a las adversidades ojo con eso no 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 si están viendo voy a poner más acá acá para que vean es que mi cuadro es muy grande bueno voy a poner la última flor acá ahora en los espacios vacíos vamos a ir igual creando ricitos corazoncitos hojitas de todo vamos a ir creando podemos hacer así unas piezas así así total que vamos a ir apretando seguimos ensamblando con las tiritas de cartón y pegamento ya está terminado entonces ahora le vamos a dar el pétalo el acabado final con pintura acrílica plateada con pincel seco ahora vamos a pintar con este hierro forjado es un verde metalizado que se llama hierro forjado pincel seco vamos a hacer entonces entonces sacamos el exceso y tenemos que pintar así igual esto así así solo hay que cubrir las rugosidades entonces así tenemos que pasar con el pincel seco solo que se pinten las rugosidades no no el resto solo las rugosidades entonces esto le da un efecto metalizado así entonces así tenemos que hacer con pincel seco y el pincel tiene que estar así plano 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 vamos por los filitos si lo hacemos así y por aquí por esas esas rugosidades pasamos suave solo debe pintarse solo debe pintarse de eso está quedando preciosísimo está quedando hermosísimo está quedando hermosísimo entonces no eso es lo que nos Gracias. Bueno, ya está. Entonces, así quedó. Vean, qué bonito. Vean las flores como quedaron. Todo muy lindo, precioso. A mí me ha gustado este trabajo. Y espero que a ti también. Tiene un acabado metalizado tipo jorja. Y todo con humildes materiales reciclados. Cartón y cartón de baño. Cartón del papel higiénico. Así que les animo para que ustedes hagan estas obras de arte. Y comenta si te gusta, dale a like. Si gusta, suscríbete, comparte. Y recuerda, reciclando estamos ayudando a cuidar el planeta. Nos vemos. Chao, chao. Un placer. ¡Gracias. 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 ¡Gracias.